Lucas 16 del 1 al 8 en este viernes, viernes de noviembre, esperamos que usted pueda acompañarnos en esta reflexión. Amigos, hemos llegado al viernes 6 de noviembre y el texto de hoy dice, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos una parábola, un texto que debemos decir no deja nada bueno. Todo el ejemplo es malo. ¿Por qué este administrador fue descubierto haciendo mal su trabajo? El propietario no tiene misericordia ni lo perdona, sino lo despide. Y el otro, para poder buscar otro trabajo, hace algo que es trampa también. Aunque algunos dicen que en aquel tiempo el administrador, precisamente su salario era cobrar un poco más a todos los deudores del administrador y de ahí salía su sueldo. Que realmente lo que está haciendo es sacrificando su sueldo para poder entonces tener posibilidad de trabajo en otro lado. Eso es una teoría que no podemos hoy comprobar. Sin embargo, aquí en medio de una actitud de una mala administración con trampa y de una falta de misericordia del propietario, se nos invita también, como termina el texto, a tener muy presente que los hijos de las tinieblas son muy astutos y que los hijos de la luz tenemos que reconocer que en esto de los negocios no somos tan hábiles. Por ello, hay que pedirle a Dios esa luz siempre en medio de nuestras actividades. Hay que tener presente que aquellos que están inmersos en este mundo de los negocios tienen más posibilidad, lamentablemente, de estar del lado de la oscuridad y de la tiniebla. De no ver la justicia, sino ver solo su beneficio personal. Pidamos al Señor que todos aquellos que están en el ámbito del comercio, de los negocios, puedan purificar sus actividades, puedan tenerlas más dentro de la luz, para que habiendo menos injusticias, construyamos una sociedad justa. Empecemos nosotros para que nuestras actividades sean con luz, con justicia y caridad. Televisión Arquidiocesana. Fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.